Y ánimo señal de la sierra Desde la región triqui, ¡vamos con todo! ¡Vamos con todo! ¡Ven cá! ¡Ven cá no más! Y el saludo va para todos los hermanos oaxaqueños Guerrerenses y poblanos ¡Que se sienta el tamborazo! Y desde la región triqui, ¡para la mixteca oaxaqueña! ¡Vamos con todo! ¡Ya remánguese, ya remánguese paisano! ¡Ven cá! 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 ¡Ven cá!